Un saludo amigos de la televisión, continuamos aquí en este festival Flamengo de Vía del Río y me encuentro a mi izquierda con Philippe Donier, una ilustre persona que vale su peso en oro y anda que no pesa. No, pero los espectadores lo van a descubrir cuando sepan que Philippe Donier, un francés, como yo lo compararía como Gustavo Doré, aquellos románticos franceses que vinieron a España y se enamoraron del folclore y del flamenco. ¿Eso es lo que le ha pasado a Philippe Donier? Pues sí, esto me pasó exactamente en el 70, cuando entré en el Sacromonte y me quedé totalmente deslumbrado y me quedé allí, que pasaba un día y me quedé un mes y medio. Y ya me puse a tocar flamenco y al final pues lo dejé todo para afincarme en Córdoba. Es que él es profesor de física y química, entre otras cosas, y un gran investigador que tiene que ver su ciencia con el mundo del flamenco. Bueno, tenías tú esa parte artística que te atrapó, ¿no? ¿O tiene algo de matemática este flamenco? Hombre, escribí un librito, además que me han premiado, en el 85. Yo puse voluntariamente el título El Duende tiene que ser matemático, como revulsivo. Y efectivamente me dieron un premio y fue al final un éxito, que ya es un texto de referencia para la gente del conservatorio, donde demostraba efectivamente que dentro de esta aparente anarquía de la bulería había una regla muy rigurosa. Y entonces esto es el tema que me han puesto en este ciclo que voy a dar en Bucarance, que es un rigor y anarquía en el flamenco. Y pues toda mi trayectoria ha sido esta mezcla entre la impronta, la improvisación, la aparentemente naturaleza del flamenco, e investigar demostrando que tiene un rigor y una estructura muy fuerte, aunque no haya libro. Es curioso, Filipe, que siempre nos pasa que vienen de fuera a contarnos lo que tenemos dentro. Porque esto que está hablando del rigor y la anarquía, es una batalla en la que nos dedicamos al mundo de enseñar baile flamenco, que conocemos el flamenco ya de manera más profunda. Vemos como a muchos flamencos les cuesta un trabajo, eso de la disciplina, esa matemática que tiene el flamenco, esa numerología de la música flamenca, y esa anarquía, ese juego de anarquía y matemática, como tú también dices, que lleve el título de esta conferencia que vas a hacer ahora en Bucarance. Sí, además curiosamente en mi trayectoria, después de haber defendido este rigor, esta matemática, ya estoy harto de matemática, porque resulta que la gente que vienen del mundo del clásico, han visto el cielo abierto, con la cátedra de flamenco, y entonces están cogiendo sitios que le pertenecen realmente a los flamencos. Y entonces estoy defendiendo últimamente, como ya la matemática, cuando lo hice en el 85, era un poquito revolucionario, pues ya toda la gente lo admite, y lo admite tanto, que ya casi no se admite la improvisación, y esto es una catástrofe para el flamenco, y ahora reivindicó al revés, reivindicó la parte natural del flamenco, precisamente esta anarquía que se está perdiendo, y últimamente los cantadores de flamenco cantan tan bien, tan bien, que lo hacen mal. Y entonces, pues esto es un poquito el drama del flamenco, a entender, antes los flamencos no entendían lo que hacían, que lo hacían bien, y ahora que lo entienden todo, ya para mí lo hacen mal. Entonces no hay que entender tanto. Esa naturalidad y esa anarquía que huye de esa actitud que exige la música por sí misma, quizás se nutre de esos ambientes de barrio, de ese desconocimiento intelectual o científico de la música, ¿no? Quizás el acercarse con demasiado rigor al flamenco hace que pierda su esencia, también quieres decir, ¿no? Claro, porque además es un rigor, un aparente rigor demasiado simplista, quiero decir, porque el flamenco, cuando he dicho que es matemática, pero no es aritmética de primero, es matemática superior, quiero decir, y entonces pues lo que se está haciendo cada vez más es desgraciadamente una descripción, vamos a decir matemática, para esquematizar, pero una descripción simplona, simplista, quiero decir, cuando es mucho más complejo. Y entonces, por lo tanto, muchas veces, yo he transcrito un montón de solo de guitarra, pero digo, es interesante para entender cómo funciona, pero no se te ocurra enseñar con una partitura, y desgraciadamente es lo que se está haciendo. Y entonces, por ejemplo, el maestro de baile, que en tu caso, por lo que es evidente, que el baile descansa sobre un rigor, pero no le hagas contar a tus alumnos, porque eso de contar está fatal, no, no, tiene que, por ejemplo, me acuerdo de todo, he tocado durante 11 años en el tablao de la bulería con la familia de los plantones, y me acuerdo muy bien del Mori y el Palmero, que es uno de los mejores que hay en Andalucía, que le preguntaba yo, pero ¿cómo tú te paras en el 10? Y él me contestaba siempre que yo no sé si es el 10, el 11, el 12 o el 15, yo me paro donde me tengo que parar, y lo hacía perfectamente bien. Ahora, yo como analítico, pues veo y entiendo cómo es tu ADN, pues ya el científico eres capaz de ver de quién eres el hijo o lo que sea, pero a ti no te hace falta conocer tu ADN para ser la persona que eres. Y entonces eso es lo que digo en el flamenco, ya se ha pasado del otro lado demasiado conocimiento, y además que digo muchas veces que son superficiales, porque lo que se ha hecho ha sido trasladar la teoría clásica al mundo del flamenco, cuando el mundo del flamenco va a estar más complejo que la teoría clásica del ritmo, y ahí es donde están las equivocaciones. Y entonces, por tanto, a nivel de enseñanza, y además lo he practicado en los últimos años en Bougalance, ya he pasado totalmente de papeles, porque me di cuenta que la gente tiene una intuición y una capacidad de captar la cosa muy rápida, y cuando le enseña los papeles, lo que hace, le enseña otro camino que es un camino torpe, cuando en la misma naturaleza del hombre hay una capacidad innata para aprender la cosa, nada que verla, y entonces muchas veces me dicen, pero el saber no ocupa lugar, eso es de esta tontería que se dicen, pero resulta que hay saberes que son nefastos, hay cosas que es mejor no saberlas, porque al saberla, al saberla tiene un poder destructivo, y entonces, pero esto ya es demasiado largo para seguir. Pero lo entendemos así en grandes grados. Pero más o menos de la trayectoria que estoy siguiendo ahora. Yo le gustaría preguntarle a Philippe Donier, como persona ya entendida, y que se ha metido poco a poco en el mundo del flamenco, y que ahora da conferencias y todo eso, ¿cómo está viendo al espectador? Porque los flamencos, los artistas, estamos evolucionando, estamos investigando, nos ayudáis desde fuera, con personas que están investigando, pues también nos aportan cosas interesantes, pero, ¿y los espectadores? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué le está faltando? Porque últimamente escuchaba gente que dice, yo llevo escuchando flamenco mucho de tiempo, pero ahora es cuando más le presto atención a las letras. ¿Cómo se debe escuchar el flamenco? Pues, yo no sé qué le existe, pero hay una, en una barra en Sevilla, escuché a los universitarios, muy sabios, muy doctos, muy interesantes, diciendo después de un concierto, de como dicen los gitanos, de un guitarrista liso, y un cantador tan liso como el guitarrista. Y ellos diciéndolos, por fin, un flamenco sin estridencia. Y esto es un desastre, porque resulta que la Fernanda tenía un montón de estridencia. Y toda esta gente, y entonces, por tanto, lo que digo últimamente, tanto por culpa de las instituciones, como por culpa de un cierto público, el público y las instituciones se están hamburguesando. Y yo digo, no, el flamenco es un arte del pueblo. Hice una comunicación, un congreso en Sevilla, que había llamado, titulado, el flamenco secuestrado. Y yo creo que, en un cierto modo, últimamente, el flamenco está secuestrado por las instituciones y la clase dominante. Y entonces, ¿qué quiere? Un flamenco comercializable, muy bonito, muy liso. Y eso está perdiendo esta parte salvaje que es insustituible en el flamenco. Si se le quita esto, porque las notas del flamenco son muy simples. La guitarra tenía cuatro acordes, el cante tiene cinco notas. Y todo lo que hace que esto vale es precisamente la impronta, la naturalidad y la fuerza interpretativa. Pero si ya pierde el flamenco esta libertad interpretativa, esta anarquía en la expresión y no en la forma, y entonces esta mezcla dificilísima que es respetar una forma, de forma anárquica. Y entonces, para mí, este aburguesamiento del flamenco, pues, para mí, es una cierta señal de decadencia del flamenco. Pues, muchas gracias, Filipe. Va a comenzar el festival y tenemos que atender. Ha sido un placer compartir unos minutos contigo. Pues, mucho gusto. Espero que haya otra ocasión, porque siempre aportar y ayudar a los espectadores a que aprecien el mundo del flamenco. Tanto quiera. Filipe Doniel, con ustedes. Muchas gracias. Ya.